La Guardia Civil auxilia y rescata en el puerto de Melilla a migrantes ocultos en lugares de riesgo. El pasado viernes se localizaron ocultos a un total de 20 personas a los que se les evitó poner en peligro su integridad física. El servicio más delicado fue el auxilio y rescate de una persona oculta bajo las transmisiones de una batea, lugar de muy difícil acceso y completamente opaco. Durante el mes de enero, la Guardia Civil ha localizado en la zona de seguridad del puerto de Melilla a un total de 1.015 personas. ¡Gracias por ver el video!